Como sus propios ojos lo están viendo, señores, Algarabía TV de regreso, una nueva temporada en Canal 22. Aquí estamos después del COVID y de todo lo que pasó, vivitos y coleando, y felices de traer nuevas secciones, juveniles, científicas y mucho más. Pues sí, y con rostros nuevos en Algarabía TV, pero además hoy hay 50 chicas malas sin biografía. Quédese porque va a estar muy bueno. Tanto en el plano de la realidad como en el de la ficción, las mujeres hemos sido desde dadoras de vida, madres abnegadas, sumisas, relatoras, transgresoras y muchas cosas más. Y es increíble que estas 50 mujeres que vamos a presentar en este programa, pues muchas vienen de la mitología, otras vienen de las telenovelas, otras vienen de debajo de la tierra, otras fueron inventadas por autores y otras existieron en realidad. Vamos a hablar de estas 50 chicas malas sin biografía, pero entrañables. Creo que todas las tenemos en nuestro corazón. Sí, y en otras partes del cuerpo también. Exacto. No sé si en el corazón, pero por lo menos casi todas las que están en esta larga lista son personajes que hemos oído por ahí o por allá, y no necesariamente sabemos de dónde, las de la mitología, luego lo tenemos como todo revuelto, pero pues también los que no somos muy ácidos al cine, todas las chicas malas que están alrededor de Batman que están aquí también, no las conocía yo si no fuera por esta lista maravillosa, pero otras salidas de libros y de autores de plumas súper famosas desde Shakespeare. Esto viene en nuestro libro, esto viene en nuestro libro Chicas Malas, y este libro de Chicas Malas lo pueden comprar en elgarabia.com. Es muy bonito. Chicas Malas es un libro muy bonito. Sí, entren, entren, ¿eh? Y tienen que entrar algarabia.com y pueden comprar ahí el libro y leer muchos, muchos artículos, y entre ellos este artículo que son las 50 Chicas Malas sin biografía. Sí, ¿por qué son así malas? Somos malas, por ellas aunque malpaguen. Exactamente, aquí no le entran a una cantina exigiendo su... Y exigiendo su canción. ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan cometida que nos dejó un mal amor? Amor, sí. Pues muchas veces es por eso, otras veces es por venganza. Pues toda la maldad tiene una justificación. Y muchas veces por transgresión. Un mal de origen. Porque tenían que rebelarse ante una realidad realmente hostil ante la mujer. Claro. Por ejemplo, esta Artemisia, que lo suyo era preservar su virginidad, entonces la defiende a toda costa, incluso a la vida, ¿no? Matando. Matando a los que quieren quitársela. ¿Por qué no? Porque ella quería ser caspa. Ella quería ser caspa. Bueno, pues yo voy a empezar con la abuela desalmada. ¿Quién no se acuerda de la terrible y triste historia, la increíble y triste historia de la cándira Eréndira y su abuela desalmada? Eréndira estaba bañando a la abuela cuando empezó el viento de su desgracia, nos dice García Márquez. Por un descuido, la adolescente quema la casa donde vivía con su abuela y esta enorme y desalmada mujer la obliga a prostituirse hasta juntar lo necesario para reparar el daño. Por fin, ¿era abuelota o madrota? Sí, la abuela desalmada de Eréndira sí es buenísima. Ajá, sí, no tenía, no era la abuelita de los cuentos. Claro que no. Está Alex Forrest, ustedes vieron esa película. O sea, cocinó a un conejito, cocinó al conejito de la niña. En la atracción fatal de 1987. Ah, firme. Él es... Glenn Close, la actriz, y él, Michael Douglas. Ajá. Y bueno, pues, en una noche de copas, una noche loca. Tienen una affair, pero ella se empecina en que eso no se puede quedar así. Y lo empieza a buscar, y lo empieza a buscar, y lo empieza a amenazar hasta que entra a su casa, y ahí no es pasa lo que pasa. No les voy a dar el spoiler. Escena brutal, la última escena brutal. Pero mira, me gusta lo que dice aquí al final, dice, aprendimos que solo hay una cosa más peligrosa que una mujer despechada. Una psicópata despechada. Exactamente. Pero para saber si es una mujer o una psicópata, sí está difícil. La mitología griega, las amazonas, se les estrenaban el pecho para poder ponerse la canilla, para disparar los arcos y flechas, así no se dejaban de nadie, tenían su territorio, ¿no? Utilizaban los hombres nada más para perpetuar la especie, nada más. Y para trabajos que requerían fuerza, pesados. Sí, a ver, ven tú. Y además estaban así, desnudas, montando a caballos, sin ningún problema con su pelo largo. Exacto, exactamente. Y luego la siguiente me gustaría que repitieras tú, fíjate, porque las quieres mucho, porque son parte de tu... Ángela y Serafina Baladro. Ángela y Serafina, nombres de Ángela. Esas eran una verdadera hija. Fíjate que es increíble leer la novela de... De Jorge Ibargundoy. De Jorge de las muertas, que trata sobre las poquianchis. Y cómo en un hecho tan terrorífico, tan... Porque fue brutal, ¿eh? Te puedes reír durante toda la novela. Es increíble cómo lo trata y cómo fue apareciendo después de la realidad en periódicos, en alarma, en el no sé qué. De qué manera mataban, enterraban, prostituían. Pero como que lo que cuentan, que lo hemos platicado tú y yo, es cómo todo se les daba mal. O sea, no es que ellas mataran y llegaran a matar. No, no, no. Una se les cae del barandal, una por un aborto mal hecho, se muere. Entonces las iban enterrando. Obviamente no las tenían ni con contrato, ni con nada. Dice aquí que no eran malas, sino maletas. Eran maletas, eran maletas, exactamente, ¿no? Las víctimas se van muriendo poco a poco por las terribles condiciones de vida. Pero qué tal Annie Wilkes de Misery, que es terrible también. No, no, ¿qué personaje? Es de un personaje de una novela. De Stephen King, donde lo hace nada menos y nada más que Kathy Bates. Ajá. Y él es James Caan. Y entonces, pues, ella está enamorada de las novelas de James Caan, que él escribió a James Caan. Y James Caan decide matar a Misery. O sea, Misery es la protagonista. Ajá, la protagonista. Lo decide matar y entonces le dice, tú no sales de esta casa hasta que no sigas escribiendo. Y tantos años, tantos siglos y coincidir. Y coincidió. Y la que lo salva. Y la que lo salva es esta obsesiva y que dice, no, a mí me salvas a la heroína. Y le rompe las piernas. Oh, ya venían rotas, creo. Vamos a seguir hablando de chicas malas, pero primero vamos a ver y a oír a Sofía Trillo, que tiene una chispa genial, nos va a dar un dato jovial y juvenil. El ukulele. Ukulele. Que yo digo que el ukulele lo debieron de haber dejado en Hawái, no lo debieron de haber sacado de ahí. Sí, bueno. El ukulele es un instrumento musical de cuerda pulsada, o sea que se toca con los deditos y tiene una forma similar a la guitarra acústica, pero en versión mini. Este instrumento es una adaptación del kabaquiño portugués creado en 1880 en Hawái. Y justamente su nombre proviene del hawaiano ukulele, pulga saltadora. Se difundió por la polinesia francesa, que es un grupo de 118 islitas en el océano pacífico, hasta la isla de Pascua en Chile, entre los siglos XIX y XX. Eso sí, hay de ukuleles a ukuleles, por lo que varían en el tamaño y la afinación. Y lo mismo con el precio. Van desde los 650 hasta los 7200 pesos. Pues estamos aquí de regreso con 50 chicas malas que llevamos muy poquitas, pero acuérdense que están Arpía, Artemisia, que ya explicamos, y Átropos, que son de la mitología y que también tenían lo suyo y también hacían barbaridades. Las Arpías acababan siendo como unas aves de rapiña. Aves de rapiña como cara de mujer y siempre luego a las suegras les dicen es una Arpía o a talas que quieren lo ajeno también, ¿no? Exactamente. Y Átropos, que es la que cortaba la parca, que cortaba el hilo entre la muerte. Así, así. Luego también tenemos estas del cine, que son Bellatrix Lestrange, de Harry Potter, la bruja blanca de Narnia y la bruja de Blair, esa película que causó sensación por su mercado técnica, porque empezaron a decir todo el mundo que sí existía una bruja. Ahí en los bosques de Massachusetts. Fue todo un suceso, la bruja de Blair. Nunca sale la bruja. Nunca sale la bruja, nunca le vimos la cara. No, Carrie. Carrie. Ay, ay, ay. Ay, qué miedo. Más que mal, era Maleta, mire, ella Maleta. Sí, sí, porque ella era la buleada, ¿no? Era la buleada. Pero después tiene una vengancita, ¿no? Ajá, dice, bueno, hasta aquí llegó, ¿no? Y entonces, y lo mismo pasa con esa mujer del parche, la Catalina Grill de la novela. Que creo que la han repetido ahora. Pero era María Rubio. Era María Rubio y era malísima, ¿no? Aparte de su peinado tan característico, era como todo el ícono de la mala de la pelota. La mala, 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 mala. Pero siempre le cuadraba. Era mal hasta con sus hijos. Sí, era mal. El parche con su vestimenta, ¿no? Siempre le cuadraba. Sí, 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 era muy, muy... Y luego, Fer, la que cruza la pierna. Yo traigo pantalones, pero no puedes hacerse mejor. En bajos instintos. En bajos instintos. Y hijo, esa sí manipulaba. Era tan guapa que manipulaba. Y no se te quedas con la duda de si sí, mató, no, mató. Y esta es más mitología, ¿no? Más mitología. Es un personajazo, Circe, porque... Hechicera. Conquista a Ulises y... Pero entonces, mientras lo seduce, acaba con todo su... Además, sí. La manipulación del banco. Y el otro que es redondito de sus redes. Y mientras, esta hace de las suyas. Entonces, lo tiene entretenido con el amor o el deseo. Y al final, termina perdido el buen Ulises. Luego está Cloto, que es una de las tres moiras. Las moiras, que eran también las que... O sea, están las parcas, que son las de la muerte. Y las moiras, que son las que destinan... ¿Qué largo, tan larga va a ser el libro? Son las hilanderas. Las hilanderas, las que tejen tu destino. Y, por supuesto, este era... Este Cloto era la hilandera. De Coyonchauqui no sé nada, así que alguien más dígalo. Coyonchauqui, pues, es la... Tiene... Es la luna y tiene 400 hermanos, que son las estrellas. Y intrigan cuando está... Este... La Coatlicue está embarazada de Wissi Lopochtli. Y entonces, cuando nace Wissi Lopochtli, acaba y descuartiza a la Coatlicue. Es mala, es mala. Digo, a la Coyonchauqui es a la que descuartiza. A la Coyonchauqui, exactamente. Cruela de Bill. Cruela de Bill, ahora que salió Emma Stone en la nueva película. Gran película, que ahora ya no es la mala. La mala era Emma Thompson, pero bueno. Está muy buena. Y Dalila, que le cortó el pelo a Sansón. Su fuerza. Muera Sansón y todos los... Y que lo agarran los filisteos. A una que sí le tenías pánico de chiquito, Fernando le tenía pánico a la bruja del 71. Sí. Sí. Los espíritus chocarreros. Porque yo era ni llena, estaba igual que Kiko, igual que... Ese me encantaba, porque como, o sea, juraban que era mal, pero nunca, nunca saben por qué. La bruja del 71. Es una buena cosa, porque es de esas maldades que están nada más en la imaginación, en la mente. De la vecindad del Chavo. Está el driver, obviamente la de Kill Bill, también con su parche y que es nada menos y nada más que Daryl Hanna. Ajá. Y se alimentaban de todos aquellos que querían atravesar por esa puerta prohibida. Nada más. Nada más. Sí, tenía el cuerpo de león. Y aquí, solo que es por orden cronológico, y estamos en la E y aparece Eva. Orden alfabético. Alfabético, porque si no, sería la number one. La primera mala de las malas. Ay, ¿por qué? Porque si era mala. Pobre Ana. Muy ingenua, muy ingenua, cayó en las garras de la serpiente. Exactamente. O sea, Adán quería, él quería ser bueno y ella fue ahí de intrigosa. De intrigosa. Mira que comete esta manzanita. ¿Y qué me dicen de las ficheras, de las que alguna vez ya hablamos aquí en este programa? Las ficheras, pero las ficheras no son, bueno, las que yo conozco no son nada más. Y Sasha Montenegro, ¿qué me dices? Es que acabó con José López Portillo, no, pobrecito, pobrecito ese hombre. Bueno, y esta gatúbela también. Digan, hay que decir una cosa, Disney hace una cosa horrible, que es quitarle lo malo a los que son malos. O sea, ahora ya no es mala cruela débil, ya no es mala maléfica, ya no es mala gatúbela. A ver, que dejen a los villanos como villanos, porque ahora tiene que suavizarle todo. Y por eso es la generación de cristal que piensan que las cosas no son así. Bueno, pues gatúbela termina siendo una tremenda ladrona. Y la gatúbela de los años 60 del programa de la tele traía ahí una tensión sexual con Batman. Va a ser interesante, pero habla de tensión sexual. Judit, que decapita a Olofernes, pero lo que hace es invitarlo a tomar una copita ahí a sus aposentos. Y entonces que sí, que no lo emborracha, lo mata, lo decapita. Y mientras se queda con todo su reino. Ah, sí, nada más se costó la borrachera. Tengan cuidado en la borrachera. Ah, ahorita seguimos con Kali, la diosa esta malísima. Y yo los voy a mandar a una cápsula con R2D2. R2D2, R2D2, pues es un robot que sabe decir cosas de ciencia. Y que además trabaja en Algarabía, porque es el editor de ciencia. Así que a ver qué nos va a contar. Creo que algo atómico, no lo sé. ¿Cómo habría reaccionado Demócrito cuando se reveló la primera fotografía de su preciado átomos el 7 de agosto de 2017? Seguramente se le habría caído la toga de la emoción. La foto fue obra del estudiante de Oxford, David Natlinger. Y la técnica que usó fue la siguiente. Con dos electrodos muy pequeños a dos milímetros de distancia, hizo una trampa de iones para separar a un átomo de estronce. Técnicamente hablando, la esferita que se ve en realidad es el cation. O sea, el momento en que el átomo absorbió y remitió la luz del flashazo, dado por el efecto de larga exposición. Slow Food vs. Fast Food, la batalla final. Mientras uno de estos conceptos está destinado a fluir con la vida acelerada, el otro es más bien toda una filosofía. Para empezar, Slow Food es una organización internacional que trata el acto de comer como un derecho humano y más allá. Sus características fundamentales son que la comida debe ser buena, limpia y justa. Esto gracias a la creación de comunidades para compartir y preservar sus tradiciones gastronómicas. Siempre teniendo en mente el buen trato a animales, plantas y al medio ambiente en general. Por el contrario, la Fast Food tiene una característica base. La comida debe estar lista lo más rápido posible. Y aunque se requiere de aditivos artificiales, congelación de los alimentos y en algunos casos la suplantación de comestibles por otros similares, lo cierto es que cubre por completo el mero acto biológico de comer. Ya sea que prefieras uno u otro, el punto es que disfrutes la comida. ¡Provechito! Regresamos con las chicas malas, malosas, maletas de Malolandia. Y resulta que, bueno, también está la diosa Kali, esta que una vez luchó contra un demonio, se bebió toda su sangre y luego se lo comió. Y luego está también Lady Magwet, pues quiere, no va a ser mala, que hizo a su marido matar al rey para quedarse con él. Ajá, mátalo, mátalo. Ándale, ándale, ándale. Y luego es que se arrepiente. Sí. Ahí están la quesis, la llorona, Lolita, chiquita, pero... Lolita, Lolita será... Tremendita. Su pármula boca que siento tan niña me enseñó a pecar, esa le queda. Pero Lolita, Lolita, pues... Dijo, es que Lolita la puedes ver de muchas lecturas. No, sí, era cabrón. Un análisis profundo sería sumamente interesante, pero pasemos a Madame Mim, esta bruja de... Ay, esa sí es entrañable, esa sí es entrañable. La madrastra era... Ay, esa era bien mala, oye. Esa sí era la madrastra se le sienta. Yo sabes que odio tanto las labores del hogar que esa es la que más odio de todas las 50, chiquita. A mí que me pongan a hacer cosas del hogar, no. No, 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 eso sí es el peor castigo de la vida. Y Maléfica, que es otra madrastra de... Pues no, pues es más bien helada esa que no le invitaron a la... Rencorocilla, rencorocilla. La Malinche, ¿por qué es mala? Ay, no sé por qué la pusimos aquí, pero yo creo que más fue víctima de sus circunstancias y lo que tenía que hacer, pero pues fue la traductora. Pero sí se aprovechó un poquito, sexualmente también. Quizás cómo traducía, ¿no? Ajá. Oye, no, dice que sí, dice que a veces, ¿no? Ajá, sí. Dice que estás bien pinche. Ajá, sí. Vamos a ver cómo traducía. Vamos a ver cómo traducía. La balbada bruja del oeste, ese es del mago de los... El mago de los... Ay, sí. Película que yo nunca he visto. La de Judy Garland, nunca la he visto. Yo sí. Sí, yo sí la vi. Una película musical. Porque los colores eran... Era el grandioso tecnicolor y aparte Dorothy trae unos zapatos rojos. Rojos, sí. Entonces tenía que ser todo así muy... Luego la mano peluda. Muchos de ustedes no se acordarán, pero había un programa en radio que duró años, que era la mano peluda. Creo que sigue. Donde toda la gente relataba sus cosas. Fantasmagóricas. Exactamente. Fíjate, esta sí es muy mala, muy mala. La marquesa de Mertuil, de relaciones peligrosas, es... O sea, nada más porque podía y porque podía manipular, decide jorobar en la vida a una niña inocente aliada con el marqués de... Y la acaba matando. No, 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 sí, muy mal, muy mal. Y nada más porque podía, porque en realidad nadie le había hecho nada en el mundo. Pero además no ganaba tampoco nada. No, no, no sé si... Medusa, pues esta mujer que te convierte en piedra cuando la ves y que además tiene pelo de serpiente. Y la que más odio también de David Weiss, Prada, Miranda Presley. Esa es una mala que sí hay que seguir. Mystique, que es esta película de los X-Men, que pues los que lo vieron, pues si ya hablamos de las parcas. Poison Ivy, que es la llamada hiedra venenosa de Batman. Que también sale con Batman y la reina de... Brancanieves. Brancanieves, aquí me traerá su corazón. Porque tiene un pequito mágico. Y la reina de corazones. ¡Que le corten la cabeza! Aparte enanita, enanita. Enanita, pero con una cabezota. Y hablando de que le cortan la cabeza, ahí está Salomé. Oye, Salomé. Por supuesto. Que ahí hay... O sea, ahí está la Salomé de Oscar Wilde, que es maravillosa. Y una ópera de Richard Strauss que se llama... Igual... El aro nunca la vi, fíjense. Samara Morgan. Ay, yo tampoco la vi. Ay, no, es buenísima. Sale la Samara del... No, no se las voy a espolear. Veanla. La pánico. Las sirenas. Las sirenas hay con cuerpo de pez y con cuerpo de gallina. Son tan malas unas como las otras. Y todo es para... Con su voz. Con su voz. Seducían a los marinos y luego terminaban matándolos. ¿Y qué pediste? Los sucubos. Los puse yo en mi libro de las sucubos. Sí, porque son incubos y sucubos. Las sucubos son mujeres. Los demonios que se transforman en féminas para seducir a los hombres sexuales y ya. Pero en sueños. Y luego tenemos a Úrsula, la de la sirenita, que es una, obviamente ya sabes, la que todos conocemos como una pulpa. Una pulpa, pues es una especie de sirena. De sirena pulpa, mala onda. Y así terminamos estas 50. ¿Cuál es tu favorita, nena? Ay, a mí la de Judit, Judit es una de mis favoritas, fíjate. Sí, ¿verdad? Sí, tenía un propósito, tenía visión de poder, lo consigue. Y sí, y luego... Casualadro, yo creo. Casualadro, Ángeles, Serafín. San Francisco del Rincón, Guanajuato. Sí, yo creo que Lady Magwell. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo va? Ah, ahora sí que le va haciendo el brainwashing, ¿no? Y poquito a poquito, inspira, porque tú, ¿cómo lo va? Arrimando y arrimando, y además usted casi cae de la... Y eso de Judit, de Capitán de Lofernes, hay dos cuadros que me gustan mucho, y que puedes comparar, son de la misma época, de Artemisa Gentileschi, uno, y de Caraballo el otro. Ah, Caraballo. Porque era mujer. Porque era mujer, porque entendía y porque aparte lo pintó después de que fue violada. Entonces, hay algo ahí como de venganza en el cuadro. Y aquí está el Sherlock Holmes de la cultura barata, no se nos ha ido y está con nosotros. Pues fíjense que los siete tomos de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, tiene más de un millón quinientas mil palabras. Nada más. O sea, imagínate si el diccionario de Oxford tiene un millón, es un diccionario y medio. Es un diccionario y medio. Un medio. De sus penurias. Tiene tiempo para invertir, le sobra tiempo por las noches, no puede dormir. Lea en busca del tiempo perdido. Con sus magdalenas y su té. Nos vemos la semana que entra, no se lo pueden perder aquí, en El 22, solamente al Garabía TV. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!